Y tampoco mía, fue culpa de la monotonía Desde hace varias semanas se confirmó que Shakira sacaría una nueva canción en colaboración con Ozuna que podría tratarse del tema más íntimo y doloroso de la cantante y fue este miércoles 19 de octubre donde salió a la luz monotonía Fue culpa tuya, ni tampoco mía, fue culpa de la monotonía Y como era de esperarse, monotonía se posicionó número uno en toda Latinoamérica y en medio de la emoción por los buenos números Shakira aún atraviesa por tiempos difíciles tras separarse de Gerard Piqué quien sí aparece en el video oficial de la canción un gesto que los fanáticos no se esperaban a pesar de que se sabía que esta melodía trataría de su ruptura Shakira supo como agregar sutilmente versos que hacían referencia a su relación y estuvo al pendiente de todos los detalles de cada una de las tomas la que también dejó ver que fue Gerard Piqué quien le provocó el agujero en el corazón Un hombre alto de sudadera blanca y pantalones oscuros se hace presente él saca una bazooka y dispara directamente al corazón de la empresaria quien cae al suelo En el video se ve como recoge un órgano latiente mientras camina por las calles de España en compañía de Ozuna Lo que muchos no sabían es que Piqué ya había sido protagonista de un video de Shakira fue en el tema me enamoré en el que ambos aparecen muy amorosos En el mismo videoclip aparece el futbolista portando una sudadera blanca el mismo look del hombre que le dispara a Shakira en monotonía Déjame en los comentarios que te pareció el nuevo videoclip de monotonía de esta manera nosotros llegamos al final no te olvides suscribirte y darle like que eso me ayudaría mucho esto es The Young News ¡Gracias! 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 ¡Gracias!